¿Cómo están gente? Nos volvemos a encontrar con la segunda parte de estas, bueno, carreras de autos poderosos que aún todavía falta como dije yo, por eso lo vamos a ocupar en estos bellísimos autos por eso que no te pierdas y tienes que verlo un poquito porque sí, me quedó un poquito largo pero el punto es que vas a ver los poderosos autos y bueno, te van a fascinar ¡Vamos a correr! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Gracias gente por ver la segunda parte de este video, si te ha gustado, fascinado estas carreras y estos poderosos autos, no te olvides de suscribirte para que no te puedas perder estas carreras muy poderosas que estaba sorprendente. Tampoco no te olvides de compartir este video con tus amigos para que se puedan divertir este magnífico juego. Con eso cumplimos este video, muchísimas gracias, nos espero en el siguiente video. Adiós. Adiós.